Le damos la bienvenida al jueves 14 de noviembre del 2013. Ay, Dios mío, ¡viva México, señor! Oye, ¿saben qué? México es el... ...que también ganó 5 a 0, Uruguay. Ahora si usted decrete, diga, Ana María ahora sí se va a casar. Digo, a ver si... Mi amor, mi amor, un momento, Ana. Amigo, fíjense que Don Pedro Rivera parece decir que hay tiempo para todo y es que aparte de sus compromisos artísticos y familiares, ha iniciado una fundación. ¡Qué buena idea! Lo dices muy bien, Rachel. Se trata de una bella obra a favor de todo aquel que sufre una enfermedad. Irán Daniel habló con él y aquí están todos los detalles. Gracias, Irán. Y bueno, lo que dice Don Pedro es cierto. Lo que hablan son los hechos. Él puede decir lo que quiera, los hechos son los que van a demostrar que esto es una linda fundación y que sí va a ayudar a toda esa gente. Ciertamente es una labor muy bonita que va a ayudar si se lleva a cabo, como él bien dice, a mucha gente que no tiene a lo mejor los recursos para poderse dar esos tratamientos que quieren hacerse para poder mejorar su salud. Exactamente, ojalá así sea. Y aquí los mantendremos, por supuesto, informados de todo, cómo va adelantando, pero sí es una linda causa y es una buena acción de su parte. Ellos ya se habían unido también haciendo cuando Jenny Rivera vivía, tratando de recaudar dinero para un niño que era fan de ella y era paciente de cáncer. Lo recordamos. Por ahora, no tengo el tanto contigo. Vamos a una pausa, no se mueva, pero más adelante... Yo he aprendido a hacerme la tonta y es el mejor papel que he aprendido en mi vida. Qué linda, qué hermosa. Y además la seguridad con la que habla. Es muy centrada. Muy centrada y muy simpática. Muy cálida, me parece. Vámonos con otro venezolano centrado, Daniel. Sí, yo me voy para allá también con él. Aquí estamos en el centro del universo. Quiero darle la bienvenida a una gran amiga de la casa también. ¡Veca! ¡Veca! ¡Veca, Mari! A partir de esta semana se une a nuestro equipo de Un Nuevo Día para traernos una nueva sección tremenda, ¡Ganga, Mari! Muy buenos días, chicos, y buenos días a nuestra gente en casa. Y bueno, primero que nada, ¿qué te invitan a qué se trata? Estoy feliz porque les contaré que, bueno, ya terminé el día de hoy, por decir, le vamos a traer unas joyas. Entonces, para nuestra gente de Un Nuevo Día, ellos van a poder entrar a una página de Internet que le vamos a dar toda la información y lo van a poder comprar a veces en un 57% de descuento, en un 70% de descuento, en un 90% de descuento. ¡Wow! ¡Ah, pero se prácticamente un regalo! Para esta época es fabuloso porque justo vamos a tener la época navideña, así que a regalar y a regalarse lo mismo. Lo que más me gusta de este segmento es de que... Gracias por ver el video.